Vean mi gente, hace un año aquí en el estado de Norte Carolina, en el área de Raleigh, arrestaron a este hombre. Le estaban dando 10 años de cárcel y 4 millones de dólares de multa en compensación a sus clientes. Este señor trabajaba como contratista sin licencia, sin permiso, sin nada. Se le hacía fácil agarrar trabajos de electricidad, plomería, todo tipo de trabajo sin licencia ni permisos. Lo que hacía este camarada es que se iba a áreas de ancianos y le trabajaba mucha gente ya mayor de edad. Se le hacía fácil inventarse un nombre de compañía, simplemente se las inventaba. Con cada cliente le daba un nombre de compañía diferente, nada más que se viera más o menos profesional, pero la compañía no existía. Siempre trataba que los clientes le pagaran el trabajo sin haberlo terminado. Él agarraba trabajos de más de 30 mil dólares. Y tampoco pagaba impuestos. Y ahora por querer pasarse de listo le dieron 10 años de cárcel y una multa de 4 millones de dólares. Por eso es importante siempre hacer todo legal en este país camaradas, no hay que arriesgarse. Recuerden que el que obra mal se le pudre el tamal. No hay que arriesgarse.